Pero atención que la amnistía, amigos, empieza a tener cada día los días contados, porque atención que el juez abre la vía para actuar contra Puzdemont por delitos de alta traición por sus vínculos con Rusia. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. ...para indagar en la trama rusa del procés. El titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés, que implica, entre otros, al exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas, o al jefe de la oficina de Carlas Puigdemont, Josep Lluís Alaich. En el auto han explicado que la prórroga empieza a contar desde que se concluye el actual plazo el 27 de febrero y se alargará seis meses más. Tras revisar la documentación de la causa, el magistrado asegura que ha encontrado datos que identifican a personas y confirmaría las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana. De esta manera cree que hay mucha documentación aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones con ciudadanos rusos. Uno de ellos, un exdiplomático que se reunió con Puzdemont en Barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017. Pues ahí lo tienen amigos, un juez de Barcelona ve claros vínculos, atención, con Puzdemont y el Krenlin. Y ha ampliado la investigación y complica la amnistía. ¿Y por qué? Porque aquí estaríamos sumando un delito más, señor Paz, un delito de alta traición. Según el Código Penal sería un delito de alta traición porque estaría utilizando una potencia extranjera para ir contra los intereses del Estado. Y esto, según el juez, pues hay claros indicios. Aunque no hubiera aceptado este dinero, aunque esto no fuera verdad, ya existe el delito de alta traición. Esto lo agravaría notabilísimamente más. Ya se entraría en un concurso de delitos de, vamos, una cosa inenarrable. Siempre aceptar dinero de una potencia extranjera, un partido político, es un camino muy peligroso. Habrá que ver. Yo, a mí, cuando lo he leído, me chirría un poco. Yo he de confesar que no creo que Rusia tenga ningún interés en desestabilizar España. No que no entra dentro. Pero es de sentido común que Rusia, o sea, Rusia, si está enfrentada, está en guerra fría con Europa, de sentido común, que venga un caciquillo de tercera, un pelana, y le diga, oiga, que voy a dar un golpe de Estado. ¿Me ayuda a fastidiar la Unión Europea? Pues diga, pues sí. Yo es que lo veo lógico, de sentido común y evidente. Porque, de hecho... Pues permítame contar una cuestión personal. Porque yo sí he estado en contacto con Rusia muchas veces. Y yo no soy persona, lo digo públicamente, que esté en contra de Rusia, nada más y nada menos. Sino que, bueno, yo creo que le viene bien tener un títere aquí en el corazón de Europa. Pues lo pienso por una cuestión personal, porque hace unos años, hace 6-7 años, sí estuve en un estrecho contacto con la embajada rusa, con altos diplomáticos, no voy a decir el cargo ni el nombre. Y me consta que hubo algún partido que fue a pedir dinero, al fin y al cabo, y le despidieron con cajas destempladas. Y lo que extraje de aquellos años, de aquellas relaciones, es que miran con buenos ojos a España y en aquellos años, hace 5, 6, 7 años, no tenía ningún interés en desestabilizar España, sino todo lo contrario. Habrá que verlo. No tengo ningún interés en reconocer que esa noticia sea verdadera o falsa. Pero desde lejos, bueno, que haya tenido relaciones con algunas personas, eso sí me lo creo, con algunas empresas, pero no tanto con el Kremlin.